Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo le habla este su buen hermano y amigo el doctor Samuel Pagán para presentar el libro que acabo de publicar con editorial Clie Jesucristo es el Señor en esta obra lo que trato de explorar es qué sucedió después de la resurrección en el pensamiento de los discípulos en el pensamiento de las primeras iglesias en las reflexiones teológicas de las nuevas generaciones de cristianos luego de la resurrección exploro los grandes yo soy de Jesús de Nazaret en el evangelio según San Juan las reflexiones cristológicas en los primeros tres evangelios como entiende el apóstol Pablo y Pedro y el resto de las escrituras del Nuevo Testamento la cristología la unción del Señor el Señor como el unido y el Mesías de Dios y culminó con la reflexión del libro de Apocalipsis donde el Señor se presenta como el alfa y el omega el principio y el fin en este libro no solamente identifico los textos cristológicos y los explico sino que trato de explorar las implicaciones contemporáneas de la revelación de Dios en Cristo Jesús mi placer estar con ustedes mi placer escribir esta literatura la publica editorial Clie y les habla del doctor Samuel